hola amigos que tal soy Kirito y estaba de guarda con seven die to die 1.0 y he estado minando un montón mira por ejemplo mira casi 4000 de carbón y porque ya he gastado bastante en hacer pólvora 4000 y pico de polvo de nitrato que consigo un montón de metal que está fundiendo vale ya se fundió arcilla plomo que no estoy fundiendo piedra que me queda para semi de piedra diamante me han ganado tres niveles picando vamos no tan mal y medio haciendo otra mesa de crateo porque aquí he puesto a ser pólvora y como no tengo la atención química tarda un montón y me tarda por menos en tiempo real una hora y media unos 60 minutos en hacer toda la prueba que puesto para que no me estorbe pues voy a voy a poner otra mesa de crateo que esté ahora mismo dedicado a esa pólvora cuando uno hace esa cosa cuando estemos más avanzado y ya podamos tener la acción química pues ya quitaremos esto veis mil y pico de pólvora fábrica 65 minutos y de aquí poner el otro en cuanto esto no vamos ya a intentar hacernos la la infectación vale la infectación aquí ya pone venga la infectación en el crack a book por eso quiero llevar bastante munición hemos creído preparado de verdad que hay que lo privado a esto que agua sí y porque no me la pilla y podemos la pilla va a ser aquí más cosas a vale poner puesto voy a hacer sumo de yuca con el café tengo poco sumo yuca vamos a comer algo vamos a ir de fiesta el único componente que me bajó de un poco la vida para hacerme munición el papel papel para explicarlo es un coñazo de hecho aquí yo lo puedo poner lo mismo papel pide pide todo esto pide un montón de y pegamento que es lo más jodido que hay el pegamento no es un ser otro método de encima sólo se puede hacer la hidratación química así que se puede grabar papel se puede pillar de otro lado sí pero papilla papá no sé cuánto papá tenemos 93 bueno aún no hay bastante para hacer mira un punto de piedra hay aún aún hay bastante la pena la estoy aquí metiendo porque la piedra no va a servir para fabricar cemento y el cemento no va a servir para obviamente actualizar nuestra futura base yo creo que ya no podemos ir 87 bueno a lo que hay vale me da fallando que no me den una un arma superior a ver en fin me refiero una acá un una pistola normal corriente porque llevo un robot de tubería de mierda al final voy a comprarme la seguramente tengo 3.000 3.000 3.000 no sé si hay en nada a ver si la vendiera mira esto va a venderlo y va a venderlo a ver si la vendiera lo que sería la yen por cierto otro dato en el poquito rato que tuve aquí vale cuando vine de opinar me vinieron seis sillonas 33 se lió una par de me lo cargues a todo a hostia usé el robot que tenía en la entrada para los para los ferales porque me vienen ferales y bueno no lo grabé porque no tenía puesto de tu preparación ni para grabar así que no lo grabé para que los apais no sé por qué ahora viene mucho sillona pero bueno el caso que viene en sillona va muy rápidamente a ver que nos da yen a ver si viene a ver algún revólver sería eso un puntazo muy bueno bueno vamos a vender el primero esto aunque vale para fabricar una cosilla pero no vamos a fabricar hostia la supercarga para vehículos pues esto es el nitro oa poca broma es como no me vende pistola bueno en el pito la dejas su madre no vende pistola me cago en la mira que siempre vende pistola y un pito la aunque no está en esta no está especializada en la arma voy a comprar la supercarga sí porque ayuda bastante y esto también esto para para la noche también me lo he comprado venga bueno hemos comprado una cosilla interesante no la de pistola pero bueno la dejas tendría que irme a red que es que vende más armamento creo yo creo que es red que vende más armamento pero bueno no no importa vamos a ir haciendo el crack a book lo mejor que podamos lo más seguro que nos salga algún 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 irradiado lo más seguro es que no va a salir irradiado así que creo que voy a irme un poquito más preparado aquí dije algo no puedo que me lleve esto puedo que me lleve porque me va a ayudar va a ser una risa venga vamos llevándolo va a ser una risa nos voy a ver ahora y vaya en día pero ha ayudado bastante voy a mover todo el cuchillo lo puedo dejar ahí y esto aquí bien modificador le cabe uno a mano vamos a ponerle el modificador más hijo putreco que podemos ponerle podemos ponerle el de cabeza ponderada o el de quemar este es lo que sangra vamos a ver si este le entra no vale este le entra que lo sé yo y este también le entra pero es de nivel 1 cabeza ponderada lo que hace es que lo que lo que lo que lo asturde y lo ralentiza y esto lo quema prefiero este vale vamos a repararlo para que no dure un poquito más y esto en modo lo vamos aquí vamos llevando que no nos falta mierda vale esto por ahí la 4 no da tiempo de hacerlo en el cacabuco vamos todo bien ¿no? ok cartucho de escopeta que se vayan haciendo más que no es fuerte los cartuchos de escopeta eso que no es fuerte no creo que me quede nada más por llevarme mira la gasolina la podemos dejar ahí yo creo que no hay nada más que nos podamos llevar y va a coger y apenerme todo esto por si me sube un nivel más y hacer un bate superior venga vamos a probar en nave por si acaso a tono de ner podría ser de nivel 3 es que de nivel 3 de nivel 3 no se va a ver mucha diferencia ner nivel 3 me faltaría un conjunto de armadura armadura no chillona me ha dado la puta mamá 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 ¡Qué pesado! ¡Pon! La madre que os parió, ¿eh? ¡Joder, que da chillona! ¡Mamma mía! ¡Qué montón de chillona vienen ahora, ¿eh? ¡O acorde que no viene una mierda, chillona! ¿En serio? ¡O acorde de eso que no viene nunca una... ¡No viene chillona pa' nada! ¡Y ahora viene chillona por todos lados! A ver, que a mí me viene de puta madre, perfectamente. ¡Mamma mía! ¡Joder! ¡Venga! ¡Liber 3! ¡Ahora ve si hay diferencia! Un 10 Y un 15, bueno. ¡Margo, eh! Y lo bueno es que lo puedo llevar ya. Aunque no sé llevar eso, o llevar otro. No sé cuál era para mí bueno. Salió un máxima... Este era medio. ¿Cuál fue el que...? Vale, a ver, ¿puedo llevarlo? El de NER. Ya que ya tengo más ventaja. No sé si hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, a ver, lo bueno es que puedo ponerle... Ah, no tengo ni mucho espacio. A ver, me voy a defender más. Mejor me lo llevo, sí. Venga, vamos a aprender todo esto. Ya sé que vamos a tratar más en llegar, ¿vale? Pero no queda otra. Venga. Ya puedo asarme el palo de acero. No sé si es el palo de acero. Eh... O asarme el balde de... De... De NERSI. Mira, Cometa, Bombeo, calidad 1. Cometa, Bombeo, calidad 2. Ya vas viendo una cosa. Madre mía. Creo que sí. Creo que me ha metido... Me ha metido algún nivel doble, ¿eh? Me ha metido algún nivel doble, que lo sepáis. Me ha metido algún nivel doble. Eso que lo sepáis. Vamos a verlo todo. Yo creo que ya no vamos a irnos hasta la mañana. Pero bueno. Mira, mira, mira. Para que veáis todo lo que me está dando. Revolver, tubería, calidad 5. Así me da la pistola. Así me da la pistola para fabricarla. Venga, revolver. Nada más. El yunque. Vale. Mazo de hierro. Que no tengo ni un mazo. Y dije que iba a llevar mazo. También. Ya veremos. Perfecto. Pues mira. Podemos hacerlo ahora mismo. Podemos hacerlo de armamento. ¿Vale? Esquema de palo de acero. No sé si aseme el palo de acero. O hacerme directamente el bate de beibo de nivel 6. Obviamente el bate de beibo de nivel 6 va a quitar más que el palo de acero de nivel 1. ¿Vale? Y va a consumir menos recursos. Bueno, menos termina. He completado un beibo nivel 2. Hay muy bueno. Hay uno que me hace falta decir que está en bala. Que polla. Por un tubo. Y todo va. Vale. Pues voy a actualizar la arma. ¿Vale? Voy a actualizar un poquito las armas. Todo. Y... Nos vemos ahora dentro de un ratillo. Yo creo que ya... Esta noche me la vamos a pasar picando. Y... Y ya iremos mañana. En cuanto manzca a las 4 iremos. Porque ir de noche es un suicidio. Y me va viendo cómo está todo. Vamos a echarle a esto mierda. Eh... Madera. Así me voy a picar un poquillo. Así pillo más... Me toca rebón. Junque no tengo. Me voy a fricar a Junque. Ya sí puedo. ¿Y qué pide? Me voy a fricar a la tabla. Guapetón. Pues lo dicho. Eh... Vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello. Estoy entre... Esquema de palo de acero. Entre el esquema de palo de acero. O el bate de béisbol. Lo malo... Esto es lo malo del juego. Que no te dice... Estadísticamente como es. Me gustaría que te pusieras la... La estadística. Eso me lo haría. Para que... Es que no... Eso es... Fue un muy tonto. No me lo haría la estadística. Pero nos vamos a ir para lo de acero, creo yo. De nivel 1. Venga, eso es por ahí. También la copeta de bombeo. Bueno, el revolver también me lo voy a hacer. ¿Vale? Aunque sea de nivel 1. Va a ser mejor que lo que tenemos. Y la copeta de bombeo de nivel 2. Que me pide... Me pide... Parte de copeta que no tengo. Fuck. No me atrevo. Me pide... Mmm... Por lo menos 3 más. Pues ya está. No me atrevo a romper esta. Pero bueno. Tampoco va a haber muchas diferencias del 1 al 2. El que sí vamos a ver... El que sí vamos a ver diferencias va a ser del... El bate de bombeo de nivel 3... Al espalda de que te quema de acero de nivel 1. Eso sí vamos a ver diferencias. Seguro. Bien, ya me quito. Al final no se ha quitado. ¿Qué cojones? ¿En serio? Lo rompo. Y a este lo ponemos. Vamos a ver una cosilla. Ah, mira. Ranuras. Pues vamos a ponerle entonces... Movilidad. Ruido me da igual. Porque el ruido no va... Prefiero esto. Movilidad. Venga, movilidad. Lo he dicho. ¿Cómo estamos de la tradítica? Resistencia. Ok. Movilidad. 79%. Lo cual, bueno. No sé si... A ver si se ve mucha diferencia con esto. A ver aquí. 75%. Vale. A ver aquí. Pero aquí tengo mucha armadura. El problema es que, claro. Me estoy subiendo lo de la armadura. Pesada. Ah, ya la tengo al máximo. Claro. Pero bueno. M.T.L. Mod. No sé si tengo más mods mejores. No tengo mods mejores para la movilidad. Esto es ruido. Y ruido. ¿Hay mods mejores para la movilidad? Sí. Pero ahora mismo no tengo ninguno. Venga, a ver si se hace el palo de cero. ¿Vale? Venga. Palo de cero hecho. Vamos a comparar daño. Esto quita 28-48. Y este 32-64. Vamos. Bastante. Y cuando le pongamos ahora espacio de mod. Tiene nuestro bar de beibo 2. Y el esquema para el palo de cero tiene 3. Vamos a ver si le metemos algo más. Esto no se puede poner. Esto tampoco. Pero bueno. Yo lo cojo. Este sí. Este sí. Este sí. ¿Vale? No se puede mezclar. Este sí puede mezclar. El golpe de cero reduce la tasa de madura de un amigo un 20%. Se puede colocar en bata. Y esto lo aturde. ¿Vale? Aturde y ralentiza. Ya depositaremos ese don, por así decirlo. Pues ya está. Voy a estar. Nos la ponemos aquí. Estoy buscando una cosilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está una cosilla que estoy buscando? Busco los tintes. Teníamos tinte, ¿verdad? Teníamos tinte. Y la pitolaca. Vamos a ver la diferencia. Trece. O estoy seguido. Treinta y siete. Treinta y tres. Le ponemos ahora uno cuanto a mod. ¿Vale? Algunos sí que le puedan venir bien. Y si no. Lo fabrico. Tampoco creo que le vaya a acabar mucho. Había un mod muy bueno para él. Que le puedo fabricar. Y a baratejo. Creo que era. El... Este no. No tengo el del cargador aprendido. Si no. Tengo el de la frontal. No tengo el modo del cargador aprendido. Creía que sí lo tenía aprendido. Tengo el de la mira por dos. Pero mira por dos una gilipollas ponérselo. Pues ya está. Vamos pistola. Creo que importa. ¿No le vale esto? A ver, para otra cosa. Pues ya está. Bueno, pues son las una. ¿Vale? Son las veintiuna y cuarenta y ocho. Y voy a acabar abajo. Para que no se ha habido más largo. Y bueno, será cuatro y justamente nos vamos a matar zombies. ¿Vale? Mientras me voy abajo a acabar un poquillo. Bueno, he estado picando. Son las tres y media. He conseguido... No sé cuántas piedras. Cuánto de todo. Pero he estado picando aquí abajo. Si no me he ido a ninguna mena. Porque digo, a ver si hay suerte y encuentro aquí algo... Debajo. Y no he encontrado una mierda. He hecho el cabo un montón. Pero a veces se encuentra debajo de la base. Menas importantes y otras veces no. Lo mismo está ahí y no la veo. Pero... Venga, vamos a parar un poquito más. Y nos vamos en busca de... Los zombies en el Shackabuck. Pues ya sí que sí. Venga. Y yo voy a llevarme también juguetico. Muy interesante. Que es esto. Mitigación de daño. No llevo nada. Bueno, me iba a hacer en armadura para hacer más daño. Cuerpo, cuerpo. Que es una muy buena. Y es el Disicario. No, era el de Pastor. Los guantes de Pastor hacen mucha pupa a los zombies. Y había uno. Había una armadura que era especial para lo irradiado. Pero yo no me acuerdo cuál era. Había uno muy bueno que era para lo irradiado. Es decir, que ayudaba que si no tenía... No tenía el de... No tenía el de... No tenía el de... Lo diré. El de... El mod. Porque con esto, digamos que... Ayudaba al mod. Pero bueno. Dando cuerpo a cuerpo. Que llevo por cierto armadura. Da daño de arma cuerpo a cuerpo. Vale. Caída. Habilidad. Esta es la habilidad. Una gilipollada. Debería hacerme algo para que ya va. Creo que era el de Minero. El de Minero creo que era. Y el de Minero me daba algo bueno que era el tener más carga. Creo que era el de Minero. Me lo puedo hacer ahora en nada. Porque el de Aner solo vale para los libros. Y llevar de... Y llevarlo. Vamos. Armadura. Siete. Me voy a fricar cuatro nada más. Venga. Bueno, el Minero me da costo de resistencia con la armadura de minería. La he cagado. Va. Es desprezapina. No. Bueno, vaya a minar. Me lo llevo. Voy a atar. A lo que toca. Ah, ya bueno. Vámonos. Venga por culo. Si me van a dar ahora algo seguramente. Sí. Un par de... Un par de otros me van a darme. Cartucho. Venga. Vámonos. Vale. Menos mal que lute el Crackabook. Porque... Porque es muy importante. Este sitio. Bueno, pues... A ver lo que nos encontramos. Vamos a ir preparando ya esto. Ahí. Mira, ya todo lo que me ha salido. Bueno, vamos a ir para cabrón, ¿eh? Ahí. Ahí está. Ahí está. Mira como se ha quedado Bueno ¿Qué queda? Joder ¿Deja de venir? ¿Me han venido todas mis hordas así de repente? Mamma mía A ver, que ya digo, me me de lujo Esto es experiencia A ver, y esto es experiencia por un tubo Bueno, no se llenan todo No se llenan todo, eh Aquí falta mucho libro Te ve que lo pillé Lo pillé interesante cuando viene otra vez Otra vez lo que no se llena por un no se llena por otro Pues también No se Son delincuentes los zombies, eh Y rompiendo ahí Los caparates ¿Eh? Marrano Te han hecho unos putos delincuentes Ah, no sale Guay de ver De salir zombie No se llenan pesado Yo creo que poco de daño ha hecho ante la copeta, ¿no? Hace falta Hace falta ya la copeta a nivel top Ahora Ahora Ahora, a ver Vaita No se llenya No se llenya ¿Qué puede pasar aquí, tío? ¿Qué estáis hechos? ¿Los farales? ¿Qué duro estáis los farales, no? ¿No nos matan duros? ¿Qué sigue tú en de mente? Pero, ¿y esto? Voy a dar un gordo Y ahora cansado y sin vitamina Me cago en la... Es increíble, ¿eh? Cansado y sin vitamina Esto es rarísimo, vamos O yo he perdido... No, se ve... Mami, a la que viene de la zombie, ¿eh? Preparado No, 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 no... Tanto zombie... Ah, va, 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 va Vale, de munición de pintura que no dan Que no podéis imaginar la cantidad de munición de pintura, ¿eh? ¿Qué dan? ¿Qué dan? Supuestamente por subirme copeta debería de darme munición de copeta Y no Oh, un gordo Fijaros Lo que me ha venido, ¿eh? Un zombie esto cabrón Y un irradiado Menos mal que he puesto esto, ¿eh? No, 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 no Bendita pistola Bendita pistola, ¿eh? Bendita pistola Lo digo en serio Mira, yo me vengo aquí sin munición de copeta Y hubiera que ayudar a cuatro bases Me lo voy a despertar todo Que de hecho no me importa, la verdad Así viene todo Ahí está Yeah Lo digo en serio No Lo digo Lo digo en serio Lo digo en serio Lo digo en serio ¡Ánimo! ¡Aprende la rompéis! ¡Oh puta! ¡Una chillo! ¡No! ¡Una puta! ¡Una chillo! ¡Una chillo! ¡Una chillo! ¡Que ya sea una puta chillo! ¡Irradiada! ¡Una chillo! ¡Irradiada! ¡Un día 17! ¡Madre mía! ¡A la que me va a caer! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Mete al perro! ¡Golum! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Mierda! Esto ha venido... Esto ha venido de la... De la... De la chillonas, ¿eh? Esto ha venido de la chillonas, que no sepáis ¡Mamma mía! Si no me digo haber chao ¿Eh? ¡Mamma mía! Si no me digo haber chao el mazo robótico Bendito mazo robótico Y bendito puto juego que no me da munición de copeta ¡Mamma mía! El puto juego, como lo odio ¿Quién queda para venir? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Nadie! ¡Qué raro! Esto tiene Pero el otro no Mira A ver, me lo voy a llamar porque Da acero fundido O acero pulido, como queramos llamarlo Por eso me lo llevo Porque por lo demás se consigue fácilmente Venga Venga Y de hecho voy a ir a la moto a dejar cosa Venga, vamos Puta madre Que intensito chicos O me iba a mejorar Cosa o... Que intensito, eh Mamma mia Que intensito Oh, mierda Bueno, tampoco Mierda Vamos a ver Se me ha oído de si mierda Y mi hijo se había despertado Todo el mundo en la sieta Y yo estoy corriendo Digo ya Ya me va a fastidiar la grabación A ver, ya me han extendido Que tengo que salir Perdería todo el progreso Pero bueno Vamos a ir Vamos a ver Creo que con suerte Ya he atraído a todos los zombies Es que no me acuerdo Lo que había aquí Vale, no me acuerdo No me acuerdo Que peligro puede llegar a ver Porque hace mucho No hago un kakabu En plan misión Siempre he entrado lo que es A lootearlo Pero en plan misión Hace mucho que no hago un kakabu Así que Mamma mia Mamma mia Mamma mia Upe Que no quiere Mamma mia Colica, que polla pasa Y luego va Y abre Y abre He depreciado He depreciado 15 ganzu... La madre que te parió Bueno, voy a reventarlo Uy, 15 ganzu... Para una mierda Esto es... Vale Y esto es... Y esto es... Ah Porque es hasta... Si... Wow, mira Que bueno Venga, vamos rápidamente Podría que entrar Esto es papel Y esto es mierda No es papel Pero... Esto lo han abierto Lo han muy desgraciado Aquí no me acuerdo Sería perro Pero por si acaso No Venga Es que se viene de un chido Creo que voy a hacerlo En plan... En plan... No, tiene que ser aquí arriba Ya sé como era esto Ya me acuerdo como era esto Mira Uno menos Y no me acuerdo como era esto Ahí está Mira Me parece que un tiro En la mocha Me parece que un tiro En la mocha Hace mucho Manos más No dan ni un huevo Los tíos desgraciados Ni un huevo dan Pasa comida Tienen que cambiar Sistema de los huevos De alguna manera Un ingrediente Tan básico Que sea tan complicado De conseguir Vamos a ver Vamos a ver Dónde cae Madre mía Eh, ahí no ¿Dónde ha caído? Sí Eh, ahí no ha caído Bueno Aquí me acuerdo yo Que había perro Digo A ver si puedo saltar ahí arriba Eh, ahí no Pero aquí sí Vale Creo que voy a ponerlo Porque lo que voy a hacer Intentar Eh Mira Y va a seguir Encantar de conducirlo Coño 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 No me han salido Los cabrones Pues entonces Vamos a jugar con ellos Un poquillo ¿Dónde está? Está abajo Por culo Bueno Se va a liar Va a ir con mis perros Vale Nada más que eso Le da Limpico todo Perfecto Munición 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 Que jodas Puto Vaya Mierda Munición Mandao No creo que venga aquí arriba Pero Por si acaso Vaya Mierda De munición Eh Es lo que digo Tengo subido Lo de Lo de la copeta Y me dan De todo De todo Es increíble Pero bueno Nos hemos hecho Un Crackabuck No me doy lujo Aquí hay cosas que no puedo llevar Esto es que Mira Daño por bloques de mineral Perfecto Para el set De El set De 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 Minero No me salía palabra Esto lo vamos a romper Esto lo tiramos Venga Mami Me has pesado Venga No van a venir ahora mismo De hecho no pueden subir A ver Pueden subir Pero tengo ahí El martillo Y está la puerta cerrada Sin que me da igual Vamos a comer Y vamos a ir acabando Ya chicos Así que Yo pronto Venme a No Vamos a ir a atacar La misión Venga Vamos a ir a atacar La misión Ya Que os mola Hostia Donde está ese Me cago en la hostia Ya tengo la moto ahí Ay Os van a dar por culo Venga chicos Vamos a ir a la misión Y nos vamos a despedir Ya por hoy Vale Que veáis Lo que me va a dar Me va a dar Una mierda En una casa Lo sé yo Lo sé tú Mira Lo único que me hace Es aquí la pena Vale Solo lo que es de reparación Porque los antibióticos Revales Ya los puedo fabricar A la hija mía Venga Dame otra Zombie Búsqueda Búsqueda En The Last Party House Búsqueda En The Last Party House Creo que era En el Puiglub ¿No? No sé Eh Es que tiene más cerca Esta mismo Eh A ver Nos vemos en el siguiente video De ese minuto De ahí Chao No sé Y Gracias por ver el video.